...jeno a los comentarios de su expareja Nereida. Bueno, ¿qué tal con Nereida Gallardo? Pues encontraste en Mallorca. El portugués prefiere no hacer comentarios sobre el tema que últimamente le trae de cabeza... ...algo que quizás a su novia italiana no le haga ninguna gracia. Esta guapa morena es la última conquista de Cristiano. A sus 21 años, Rafaela es un rostro conocido de la televisión en su país. Ex concursante de la edición italiana de Gran Hermano, la napolitana fue noticia hace unos meses... ...por poner a la venta su virginidad por un millón de euros. La pareja se conoció durante unas vacaciones en Cerdeña y desde entonces han sido fotografiados en varias ocasiones. Ahora la modelo asegura que está ilusionada con el noviazgo, así lo ha declarado al semanal Key. Hablamos continuamente, nos enviamos mensajes y estoy tomando clases de portugués. Sinjana está dispuesta a hacer cualquier cosa para no perder al futbolista, algo que Cristiano tampoco descarta. No tenemos una relación todavía, pero lo estamos intentando. De momento, la relación va viento en popa y la italiana ya ha viajado a Portugal, donde acudió a un concierto junto al futbolista. Quizás, si las cosas siguen así, pronto podamos ver a la pareja de guapos paseando por Madrid.